Voy a partir Siempre en mi fiesta tú conmigo vas a estar Las tristezas se irán Y es el momento de soportar la realidad Yo te deje estar, yo feliz estaré Una gran fiesta de cuando llegue al lugar Ha 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 Me llevo más hoy y me lleves de lugar Un poco de gol no esperando nada más Es muy tranquilo y nadie te trata mal Yo floiría y también lo sabrías La tristeza será el momento de sostar la realidad Ya no hay vuelta atrás Fue una gran decisión Y eso siento mejor haberla tomado yo Oh, 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 oh